¡Yep! ¡Estoy aquí! ¡Buenos días a todos! He quedado con Miriam. ¡Miriam! ¿Qué tal? Hoy hemos venido a hacer un entreno de natación en el mar y estamos aquí en Spide Mar, fijaros, delante del mar, en la playa de la Barceloneta. No me digáis que no es un lujo, nosotros aprovechamos aquí... En el Mediterráneo. ¡En el Mediterráneo! ¡En el Mediterráneo, como dice este señor! Por menos de un euro y medio al día, que esto es una brutalidad, Miriam y yo muchas veces aprovechamos para hacer aquí las transiciones. Venimos con la bici, dejamos la bici aquí, tenemos nuestra taquilla y nos podemos hacer en nuestro entreno de natación en el mar, que es muy importante. ¡Andrés! ¡Qué ilusión verte! Ya lo tenemos aquí. Es nuestro técnico, nuestro técnico. A ver, vamos a hablar de la diferencia que hay en nadar en piscina y en el mar, y ya que tenemos aquí, vamos a aprovechar al máximo. A ver, dinos qué es lo que tenemos que tener más en cuenta. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el mar se mueve y la piscina está quieta. Es un aspecto muy importante, porque un error muy típico en nadadores o triatletas, es que voy, hago piscina tres veces por semana, pero luego nunca entro en el mar. Y luego voy el día de la competición y encuentro que la marea me lleva, no levanto nunca la cabeza, entonces todos son aspectos, olas, mareas, todo lo que sea, movimiento, afecta mucho y luego eso distorsiona muchísimo lo que es el rendimiento en el agua. Y luego otros aspectos son respiración. Todo el mundo vas en piscina, nunca se te ocurre hacer una respiración frontal para mirar dónde está la huella o dónde estás yendo y cuando estás nadando en el mar es algo así. Perfecto. ¿Qué vamos a practicar ahora? Lo que decíamos, entrar en el mar corriendo que es lo que realmente hacemos en competición, salir del mar también corriendo para que no nos pegamos la típica leche. Sí, sí, la salida es una parte muy, muy importante. Va a esperar porque pasas de una fase horizontal, en la que estás nadando y no hay gravedad, a ponerte el pie y empezar a correr. Y además llevas un rato nadando, con el movimiento... Y a veces incluso te das cuenta del cansancio cuando pones el pie en la tierra. O vas nadando y dices, qué bien que voy, qué bien que voy. Y de repente pones el pie y dices, no iba tan bien. Importante. Vale, perfecto. El tema de respiración, que tú decías respiración frontal y para poder mirar hacia dónde vamos, no... Que tenemos un grave problema de esquís. Si no voy mirando, me podéis encontrar en Mallorca. Es un problema más que nada porque, si en la carrera pongamos un sprint, son 750 metros nadando, acabas haciendo 2000. Acabas haciendo 2000. Hoy aunque sea verano y haga muchísimo calor, fijaros, Miriam va con el neopreno y yo voy a ir con este tipo de pantalones, porque el neopreno también tiene una resistencia, unos roces, es decir, una serie de cosas a las que nos tenemos que acostumbrar. Entonces no digáis, ostia, es que espera, no, voy a nadar al mar, pero no me pongo el neopreno. Importante ponérselo. Para que coja nuestra forma, para que nos acostumbremos a esta resistencia. Bueno, pues antes de meternos en el agua, unos consejillos de Miriam de seguridad. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la responsabilidad de uno mismo. Saber si estamos preparados para venir a nadar. No vendemos a nadar 2000 metros si no hemos nadado roca. Eso es lo más importante. Vale. Otra cosa importante, conocer la zona donde vamos a nadar. Por evitar el tema de las corrientes, siempre evitaremos también acercarnos al espigón o a la zona de roca como mínimo 15 metros. Si hay corriente, ¿qué podemos hacer? Primero nadar contra corriente para que después la vuelta sea mucho más fácil. Otra cosa importante, quedarnos cerca de un socorrista y donde haya banderas que nos señalicen si el agua está apta para nadar o no. También es muy importante el tema de, si no podemos ir a nadar acompañados por lo que sea, que es el caso muchas veces nuestro y de muchos de vosotros, que señalicemos de alguna manera que estamos dentro del agua. Entonces, corro de colores, por solito si puede ser. Y a poder ser, Miriam, me enseñales lo que nos está llevando. Miriam, mira que tenemos una boya. Ahora mismo no está hinchada, pero claro. Esto es una boya, que nosotros lo que hacemos es hincharla, nos la atamos a la cintura y de alguna manera se ve que allí hay alguien nadando. Y además, tenemos una cosa muy buena es que aquí podemos meter la toalla y nuestros objetos sin que entre agua. Esto lo doblamos, que luego lo veremos. Claro, las llaves de casa, lo que nos haga falta, lo que de alguna manera a lo mejor queramos llevar, móvil por si acaso pasa algo que no queramos dejar en la taquilla, lo podemos meter aquí dentro. Un gran invento, Miriam. Un tema de hidratación muy importante. Estamos en medio, no hace mucho calor y como decimos siempre antes, no tenemos sensación de sed, pero el cuerpo tiene que estar hidratado. ¿Quieres apuntar alguna cosita, Andrés? No, no. Nos estaba escuchando, era lo suyo. Ahora vamos a lavar, entraremos allí, respiración vertical. Perfecto, pues vamos a ello. Ya estamos listas, no es una burbujita, es lo que os hemos explicado, ya está hinchada, es la boya hinchada. Vamos a hacer una cosa, debajo os voy a dejar un link con los consejos que hemos dicho con Miriam, con links a páginas donde podéis encontrar material, donde podéis mirar el tema de las taquillas para hacer las transiciones, os lo dejo todo. Ahora nos vamos a nadar. ¡Preparadas! ¿Listas? ¡Ya! ¡Ojo que hay medusas! ¡Mira que 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 medusas! Pues ya lo tenemos chicos, entreno hecho, consejos dados, y lo que os digo siempre, a disfrutad que son dos días, nos vemos para el próximo video. Dejad aquí vuestros comentarios y nosotros nos los vamos a responder, dudas, preguntas, lo que queráis. ¡Seria! ¡Un beso!